Aquella noche Será que estoy soñando demasiado O que me has hipnotizado con algún hechizo raro Y en las noches cuando trato de acostarme Llegas a mi mente pa' desconcentrarme Ay, dime qué demonios me has hecho Que no te saco del pecho Es maya sospecho Solo soy satisfecho si te veo Por salen a calmar mis deseos Que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos Baby Y no Nena de Argentina Me dejaste solita Y ahora me necesitas Probaste otra piel Pero mi sabor no se quita Sé que a pesar de todo debo volver a empezar Pero mi corazón no se anima a volver a amar Tuve que acostumbrarme a que tus besos no eran míos Y trate de recuperar lo que estaba perdido Pero ahora eres tú el que ha quedado en el olvido Aunque quiera volver esto ya no tiene sentido Yo no te espero Aquí en el hogar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos En que yo te espero Aquí en el hogar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos Maria B Tu favorito Royce En que yo te espero Aquí en el hogar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ya no te espero Ya no te espero Aquí en el hogar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos You won't forget me No Donde nos enamoramos Aquí en el hogar de siempre Donde nos enamoramos Donde nos enamoramos ¡Gracias! 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 ESTÉA Hay un teteo ahorita en un callejón con Q medieval ¡Ah sí, quiere así! Vamos, chuliano, para allá Llegaste a la licita! Estaba con la Rosalía Las amigas que se besin son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy Secondís Dulces deliciosas, como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy Secondís Dulces deliciosa, como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Llegué tarde, salí pa' donde estoy pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo singando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Mora, dile cómo es Hasta aquí se resalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que el otro golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Les tiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me invento la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de sacarte tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloque Calentura vaginal de redes pa' Barcelona La reina de tipo pola, tenemos la corona La dura de la dura, eso ya no es un secreto